¿Dónde tú estabas? ¿Cuándo va a bailar la cumbia? Negro tú sales a buscarme, porque yo sí bailo cumbia La cumbia es para gozar y para bailar Colombia A mí me gusta la cumbia, porque yo gozo en Colombia La cumbia es para gozar y para bailar Colombia Borincanos y cubanos, como gozan la cumbia ¡Ay, qué rica cumbia! ¡Hueva, eh! ¡Ay, qué rica cumbia! En Venezuela, a mí me zumba y rena zumba Y aunque cubana, yo gozo cumbia ¡Ay, vengan pronto! ¡Cumbia! De lo que digan ¡Cumbia! Yo canto cumbia ¡Cumbia! Y gozo cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y dice ¡Cumbia! 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 Y aunque cubana, yo canto cumbia ¡Cumbia! En Venezuela, a mí me zumba ¡Cumbia! Y abro el camino ¡Cumbia! Para Colombia ¡Cumbia! A mí me quieren ¡Cumbia! Los panameños ¡Cumbia! Los polinganos ¡Cumbia! Bailan la cumbia ¡Cumbia! Que colombianos ¡Cumbia! No sé en mi cumbia ¡Cumbia! Que soy cubana ¡Cumbia! Y bailo cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Que es cumbia más rica ¿Dónde tú estabas? ¿Ah? ¿Dónde tú estabas? ¿Ah? Estamos en Colombia, baby